Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. Hoy vamos a hablar sobre un suplemento que es probablemente de los más baratos, si no el más barato, además está bastante estudiado y se sabe que funciona para mejorar el rendimiento y este suplemento es el bicarbonato de sodio. Pero os tenéis que quedar hasta el final del vídeo, porque para tomarlo hay que tener en cuenta que solo funciona en determinadas situaciones y en determinados deportes y además hay que tener algunas precauciones en cuenta porque tiene algunos efectos secundarios. Así que a lo largo del vídeo os voy a ir contando cuáles son sus beneficios, sus inconvenientes, cómo podemos usarlo y en definitiva todo lo que necesitas saber sobre el bicarbonato de sodio para mejorar el rendimiento. Como siempre hago, en la descripción dejaré el periodo de tiempo en el que va a aparecer cada tema o cada pregunta que vamos a tratar. También dejaré un enlace a mi web, que también lo dejaré aquí, para que podáis conocer en mayor profundidad el bicarbonato de sodio como suplemento. Así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Lo primero, ¿qué es el bicarbonato de sodio? Pues es una sal que se forma a partir de ácido carbónico y que muchos la conoceremos principalmente por haberla comprado en el supermercado para echársela, por ejemplo, a la limonada, que está bastante rica. Pero además el bicarbonato de sodio también se produce en nuestro propio cuerpo, concretamente en los riñones, y tiene una función de reducir la acidez del estómago para evitar molestias cuando esta acidez pueda ser excesiva. Además, no solo ayuda a reducir la acidez del estómago, sino que también ayuda a reducir la acidez muscular cuando hacemos el ejercicio, que es la que se provoca por el lactato y que es la que nos causa la fatiga. Por eso va a influir el bicarbonato en nuestro rendimiento deportivo. ¿Y para qué se utiliza el bicarbonato de sodio? Pues hay quien utiliza el bicarbonato de sodio para limpiar, para esfoliante de la piel, como un desodorante natural y hasta como champú. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en los principales beneficios que tiene para la salud y para el rendimiento. Para la salud hay que decir que uno de ellos lo considero que funciona bien como un blanqueador dental y eso se ha demostrado con estudios incluyéndolo en chicles. Pero vamos a lo importante. ¿Cuáles son sus beneficios en cuanto al rendimiento deportivo? Pues nos va a ayudar principalmente a mejorar el rendimiento en deportes donde el fallo se produce por el típico quemazón. Es decir, que no se produce por un fallo cardiovascular sino digamos por la fatiga en el músculo. Esto traducido al español puede decirse que es cuando hacemos ejercicio a una intensidad bastante alta y que tiene una duración más o menos entre 30 segundos y 7-8 minutos más o menos. Como puede ser por ejemplo en algunos meds con de crossfit, en algunas carreras que sean a lo mejor de un kilómetro de distancia, etc. También parece ser útil cuando realizamos carreras repetidas ya sea en sprint o en ciclismo y también nos permite aumentar el volumen de entrenamiento. En determinados casos también puede ser útil en el caso de deportes de resistencia como puede ser correr una maratón o un triatlón siempre y cuando no se supere en cuanto a intensidad el umbral de la estatua. También parece que hay algún estudio que demuestra que puede mejorar la técnica y la coordinación en algunos deportes más técnicos como puede ser por ejemplo la precisión al golpear en un combate de bosés. ¿Y cuáles son sus efectos en la salud? Pues uno de ellos, como ya hemos comentado, es el de reducir la acidosis y las pérdidas óseas que lleva consigo. Esto es porque generalmente el bicarbonato se utiliza para reducir la acidosis en el estómago pero cuando no tenemos suficiente bicarbonato en el cuerpo se utilizan otros minerales. Entonces nuestro cuerpo recurre a los minerales de los huesos y esto provoca pérdidas óseas. Por tanto, la suplementación con bicarbonato puede ayudarnos a evitar esas pérdidas. También es un suplemento que puede ser útil en personas que hacen una dieta cetogénica que ya hice un vídeo sobre ella que dejaré por aquí porque durante esta dieta el cuerpo tiende a acidificarse. Pero ojo, no confundamos que puede resultar útil con que compense las posibles pérdidas de rendimiento deportivo que se puedan producir con esta dieta. Por último, el bicarbonato también puede resultar útil a la hora de perder peso o adelgazar porque hay algún estudio que demuestra que ayuda a acelerar el metabolismo. Es decir, que permite que nuestro cuerpo estando en reposo queme más calorías. Vale, vale. Y he comentado al principio del vídeo que también tiene importantes efectos secundarios. Vamos a ver cuáles son. El primero es que sobre todo si se consume en exceso puede provocar molestias estomacales, distensiones del estómago, flatulencia o peillo o también eructos e incluso diarrea. Además, la ingesta de bicarbonato de sodio hace que mediante la orina expulsemos más sodio y más potasio. El sodio no tiene demasiada importancia porque también estamos metiéndolo mediante el bicarbonato de sodio pero el potasio sí que es verdad que puede influir y puede causarnos un déficit de potasio. Así que podría ser una buena opción suplementarlo con la dieta. Además, como digo, al ingerir bicarbonato de sodio estamos ingiriendo sodio también. El sodio se asocia con hipertensión arterial por tanto puede que este suplemento no sea recomendable para personas que puedan tener esta hipertensión. Una solución para estos dos puntos anteriores podría ser combinar el bicarbonato de sodio con bicarbonato de potasio de manera que las dosis, digamos, de bicarbonato de sodio va a ser algo inferior y también de esta manera compensamos los déficit de potasio que puedan existir. Pero no se recomienda tomar una dosis de más de 9 gramos de bicarbonato de potasio. Por último, como riesgo asociado a la ingesta de bicarbonato de sodio también tenemos que puede aparecer alcalosis metabólica que es una alcalinidad demasiado alta en el estómago y que aparece con dosis bastante altas de unos 500 miligramos por kilogramo de peso corporal y también puede inducir ataques de pánico en personas que sean propensas a ello. ¿Y con qué suplementos podemos combinar el bicarbonato de sodio? Pues como vimos en este vídeo podemos recordar que la betalanina también persigue el mismo objetivo que es evitar la acidez muscular pero parece ser que los dos juntos no tienen unos efectos que sean sinérgicos. Por otra parte, también podemos hablar sobre la combinación de la creatina y el bicarbonato de sodio que tampoco parecen tener efectos sinérgicos pero sí es verdad que la ingesta conjunta ayuda a tener una mayor biodisponibilidad de la creatina o mejor dicho que reduce la degradación de la creatina. Vale, ¿y para qué tipo de deporte puede ser interesante el consumo de bicarbonato de sodio? Más que del deporte va a dependir de la modalidad y las características del entrenamiento o de la competición que llevemos a cabo. Por ejemplo, puede resultar útil en una carrera de un kilómetro pero no tan útil en una carrera, por ejemplo, de cinco kilómetros. Como ejemplos podemos decir que en la mayoría de casos va a resultar útil en deportes de contacto como el boxeo también en algunos deportes como puede ser el crossfit, el judo o la natación. En cuanto al ejercicio de pesa, el entrenamiento de fuerza y la hipertrofia va a depender mucho de las características del entrenamiento, del número de repeticiones, de la longitud de los descansos e incluso del volumen de entrenamiento total. Y ahora que ya conocemos lo más básico sobre el bicarbonato de sodio os estaréis preguntando dónde comprarlo. Vale el bicarbonato de sodio que tenéis en el supermercado porque es el mismo compuesto, pero bueno, por si acaso queréis comprarlo online y no queréis ir al supermercado, pues por aquí os voy a dejar un enlace a Amazon para que compréis ahí directamente el bicarbonato de sodio. Y ahora, ya habéis comprado el bicarbonato, queréis saber cómo tomarlo. Principalmente lo vamos a tomar mezclado con agua, la vamos a remover y simplemente nos la vamos a tragar, pero en este caso hay que tener algunas cosas en cuenta para evitar los efectos secundarios. Y es que lo mezclemos con bastante agua y la tomemos en sorbos despacio y nos tomemos nuestro tiempo a la hora de tomarnos el suplemento. Además, no es mala idea que lo mezclemos con las comidas porque está demostrado según estudios que así se reducen los efectos secundarios que puede tener el bicarbonato de sodio. Como ya he dicho, las molestias en el estómago, etc. ¿Y cuál es la dosis que tenemos que tomar de bicarbonato de sodio? Pues está demostrado también que 100 miligramos por kilo de peso corporal funcionan menos que 200 y menos que 300 y además dosis excesivamente altas como pueden ser de 500 miligramos por kilo de peso corporal parece ser que es más probable que tengan efectos secundarios. Entonces mi consejo es que empecemos con dosis bajas de unos 100-200 miligramos por kilo de peso corporal y a partir de ahí vayamos probando. Pero lo más normal es entre 200 y 300 miligramos por kilo de peso. En el caso de que sea una persona obesa o que esté recomendándole el consumo de bicarbonato de sodio a una persona obesa lo mejor es que estas cantidades las calcule respecto a lo que sería su masa magra o su peso ideal, por así decirlo porque si no va a tomar demasiado. Si el objetivo no es el rendimiento deportivo y es únicamente por salud basta con dosis totales de entre 5 y 10 gramos aproximadamente. Por último también tener en cuenta que aproximadamente el 27% del bicarbonato de sodio es sodio por lo que si queremos ser muy meticulosos con la dieta y la cantidad de sodio que nos tomamos tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y cuándo nos tomamos esta dosis? ¿Antes de entrenar? ¿Después dividir a lo largo del día? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos dos opciones. Una es tomarla como pre-entrenamiento que recomiendo que sea por lo menos una hora antes de entrenar y otra es tomarla a lo largo del día distribuida con las comidas dividiéndola por ejemplo en 3 tomas que pueden ser por ejemplo de 100 miligramos por kilo de peso corporal cada una. De esta forma lo que vamos a conseguir es que no tengamos dosis de una sola vez tan excesiva y es menos probable que tengamos los efectos secundarios de la flatulencia, etc. También como recomendación decir que nunca lo probaría por primera vez el mismo día de una competición porque si nos dan los efectos secundarios a la mierda la competición vamos a estar en el bate ahí dale que te pego pim pam pum de hecho ni siquiera es necesario tomarla el día de la competición sino que por ejemplo en los 3 o 5 días anteriores podemos hacer el protocolo de carga tomando unos 500 miligramos por kilogramo de peso corporal dividiéndolo cada vez en 3 comidas. Por ejemplo podemos tomar unos 160 miligramos en cada dosis 3 veces al día pero junto a las comidas. Y la verdad es que poco más que decir sobre el bicarbonato de sodio que es un suplemento del que se habla poco que resulta barato y que puede ser efectivo pero hay que tener en cuenta que puede tener algunos efectos secundarios y que no va a funcionar en cualquier deporte sino que hay que tener muy en cuenta las características que va a tener este deporte. Así que si tenéis cualquier duda podéis dejármela en los comentarios que sabéis que siempre respondo y si no pues simplemente dejadme la manita arriba si os ha gustado el vídeo y la manita abajo si no os ha gustado que tampoco pasa nada porque me lo digáis así sé cómo orientar los vídeos y simplemente que si no estáis suscritos al canal que os suscribáis y activéis la típica campanita como dice todo el mundo. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Suscríbete al canal!